Con 74 votos a favor, diputados de la Asamblea aprobaron la modificación al contrato de préstamo suscrito el pasado 11 de junio entre el BESIA y el Gobierno para financiar el programa de emergencia ante el COVID. La reorientación de dicho monto proviene del contrato de préstamo número 2154 firmado el 15 de noviembre del 2016 por un monto total de 67.047.392 monedas de Estados Unidos de América, de los cuales 55.320.174 ejecuta el MTI para finiquitar las obras y supervisión del proyecto, mejoramiento de los tramos de la carretera Nejapel Crucero de Iriamba, Ginotepe, Nandaime. El MTI enviará al BESIA evidencia de la finalización del proceso de cierre administrativo de la ejecución del proyecto de los 11.727.217 son los que se reorientan al Ministerio del MISA para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. El Ministerio de Salud dispondrá de 11.7 millones de dólares para dicha pandemia. Esto del BESIA ha sido muy bueno, nosotros como bancada no nos oponemos, ojalá se consiguieran más fondos en esta naturaleza y eso es lo que yo quisiera, que el gobierno en vez de estar priorizando otro tipo de proyectos en este momento solo se concentre en lo que es el combate al COVID-19. Nicaragua está señalada de ser un peligro en esta región centroamericana y eso nos afecta también en la economía. Así es que mientras el país no cumpla con ciertas normas también que sean complementarias a estas, por ejemplo, a estos 11.727 millones que se nos están dando en dólares, el país también tiene que aplicar otras políticas. ¿Cuáles son esas políticas? Políticas que ayuden a ver cómo se, además que se atiende el fortalecimiento del sistema sanitario, también se atienda la economía. El BESIA ha diseñado e implementado el programa de emergencia de apoyo y preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica, que tiene por objetivo responder a los esfuerzos de los países miembros del BESIA para el combate de la pandemia. De este programa, Nicaragua, como miembro del sistema de integración centroamericana, SICA, ha recibido la donación de un millón de dólares. Asimismo, aprobaron una iniciativa de reforma que incrementa el monto máximo del subsidio para la compra o construcción de viviendas de interés social. Noticias 12, Darlene Tellez.